Hola, bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, llegó el día, hoy en Codego, Corporación del Desarrollo de Valorio, vamos a estar trabajando, reflexionando a la luz de habilidades profesionales fundamentales, ustedes se preguntarán por qué, quizás hablaron o escucharon hablar sobre habilidades blandas, habilidades duras, pero les cuento que todo esto tiene que estar integrado, porque de lo contrario, de nada sirve que seamos muy buenos en habilidades duras o muy buenos en habilidades blandas y no integremos todo esto, por eso habilidades profesionales fundamentales, entre otras cosas, lo que va a hacer es integrar conocimientos, habilidades y actitudes. Un tema que nosotros trabajamos mucho en la facultad, y perdón porque voy a ir leyendo también como para aprenderles lo mejor posible las cosas, es el tema de competencias profesionales. Cuando hablamos de competencias profesionales estamos pensando básicamente en tres cosas, la inteligencia práctica basada en el conocimiento, la facultad de movilización y de compartir desafíos, la iniciativa y la responsabilidad del profesional ante las diferentes situaciones. Tres elementos que involucran conocimientos, habilidades y actitudes. Bien, el conocimiento es el resultado de las experiencias personales y profesionales, la formación académica y el conocimiento no formal. No formal es esto que vamos a tener hoy, un espacio de reflexión en la luz de habilidades profesionales fundamentales. ¿Qué son las habilidades? Por otro lado, comprenden la capacidad de poner en práctica el conocimiento, la capacidad de poner en práctica el conocimiento. De nada sirve poner conocimiento si yo ese conocimiento no lo puedo poner en práctica. Y la forma de poner en práctica es de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es enseñando, otra de ellas es construyendo, otra es básicamente ahí aportando producto, aportando valor, creando productos y servicios, haciendo software, hay un montón de maneras. Pero sin el conocimiento no lo transformamos en la habilidad de la servir. Bien, la actitud básica. Dicen que lo principal en la vida es tener actitud. Actitud aprendiente, actitud de desarrollar las habilidades, actitud que tiene que ver con, según este artículo, iniciativas para evolucionar y mejorar el clima organizacional. ¿Hay competencias profesionales muy demandadas desde el mercado? Sí, 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 por supuesto que sí. Vamos a ellas. Las leo primero bien rápido como para que las tengan en su mente. Pensamiento crítico. Resolución de problemas complejos. Creatividad, originalidad e iniciativa. Liderazgo e influencia social. Pensamiento analítico. Resilencia, tolerancia, flexibilidad. Inteligencia emocional. Comunicación asertiva y eficiente. Aprendizaje continuo. Y habilidades digitales. Bien, quizás todo esto te parezca difícil de lograr, de adquirir, o capaz que ya lo tengas. Y acá entra un punto que quizás lo trabajemos hoy o que no, que es el tema del diagnóstico. ¿Cómo estoy yo, Pedro, Martín, Claudia, Fabiana, Liz, respecto de estas habilidades? Pensar en un FOA, ¿no? Y dentro del FOA, fortalezas. Ajá, yo creo que en esto soy fuerte. En esto soy débil. Ok. O de uno a cinco, ¿cómo me considero en cada uno de ellas? Bien. Fortalezas, debilidades. Ahora vamos a oportunidades y amenazas. Oportunidades. En base a todo esto, ¿qué puedo llegar a hacer? En base a todo esto y amenazas puedo llegar a recibir. Imagínense que están en un trabajo. Consideran que hay una habilidad que es fundamental y ustedes no la tienen. Ajá, una habilidad que es fundamental y todo. Por ejemplo, comunicación asertiva. Puedo ser muy bueno desde lo técnico. Pensamiento crítico. Pero a la hora de comunicarlo me cuesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, ahí analizo, ¿no? ¿Cómo lo soluciono ese problema? Y una de las maneras que se me ocurre es, adentro de mi equipo, hay alguien que tenga la capacidad de transmitirle a otros el conocimiento, porque les puedo asegurar que una cosa es saber, y otra cosa es saber comunicar, y otra cosa es saber enseñar. La comunicación es parte de la educación, es parte de la enseñanza. Pero no todos tenemos estas habilidades desarrolladas. Entonces, bien, Foda. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto a eso. Ok, en cuanto a pensamiento crítico. Vamos a leer como para no dejar que la mente vaya por un lado, sino que se focalice, porque focalizarse es clave. Cuando hablamos de pensamiento crítico, se enfoca en la posibilidad de predecir problemas con la intención de diseñar soluciones efectivas para evitarlos. Es decir, el pensamiento crítico actúa anticipándose al problema a través de un análisis profundo del contexto y la experiencia. para evitar que suceda. Quizás en su vida, agarra, yo acá apliqué el pensamiento crítico. Bien, les puedo contar ejemplos. Ustedes deben tener sus propios ejemplos. Bárbaro. Bien. Pensamiento, resolución de problemas complejos. Resolución de problemas complejos. Ok. La importancia de resolver problemas complejos incluye enfocarse en los conflictos del presente y contribuir soluciones creativas para preguntas que parecen no tener solución. La persona que puede resolver este tipo de problemas de forma asertiva demuestra confianza en su función. Además, puede mantener un entorno productivo incluso ante diagnósticos negativos. También hay un ejemplo por ahí que quizás lo mencione hoy en el cual apliqué esto de la resolución de problemas complejos. Y vos también capaz que lo hiciste y está bueno que nos cuentes o que pienses. Ah, acá lo expliqué. ¿Cómo aprendiste a resolver problemas complejos? Bien. La universidad en ese sentido es muy buena. Las tecnicaturas en ese sentido son muy buenas. Bien. Creatividad, originalidad e iniciativa. La creatividad se relaciona con pensamientos innovadores, con procesos que esquivan los caminos tradicionales para proponer soluciones diferentes y fuera de lo común. Es importante tener en cuenta que, contrariamente a la creencia popular, la creatividad no es una habilidad natural o un cierto tipo de don. Es una habilidad que se puede trabajar y desarrollar con el tiempo. Sí, he escuchado varias veces que muchas personas dicen yo soy creativo, no soy para nada creativo. Bueno, bárbaro, no importa. Se puede desarrollar, se puede trabajar, se puede crecer en eso. Cuarto, liderazgo e influencia social. En esto, me considero débil. Veamos de qué se trata. El liderazgo y la influencia social se refieren a la capacidad de promover el mejor escenario para crear ambientes organizacionales organizacionales. Perdón, vamos de vuelta. El liderazgo y la influencia social se refieren a la capacidad de promover el mejor escenario para crear ambientes organizacionales más productivos y saludables. Ir más allá de simplemente repartir tareas. Significa asumir la responsabilidad, dar pautas y promover direcciones. Además, el liderazgo y la influencia social no se limitan a las personas que ocupan puestos directivos. Chal, repito. No se limitan a las personas que ocupan puestos directivos. Las personas colaboradoras también pueden desarrollar esta competencia. Bien, esto fue liderazgo e influencia social. Ahora vamos a pensamiento analítico. Ajá. Es una competencia que, cada vez más, cobra fuerza la cultura de los datos. Al fin y al cabo, pensar analíticamente es analizar la información disponible. Y desde el pensamiento lógico, encontrar soluciones y diseñar escenarios. Este tipo de pensamiento está esencialmente conectado a las capacidades de pensamiento crítico y resolución de problemas complejos. Esto fue pensamiento analítico. La capacidad de analizar. Si pensamos en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos diferentes tipos de alternativas. ¿Cuál es la más apropiada? Esta, esta, esta. Dos de ellas. Tengo dudas. ¿A qué hago? No me quedo con una. Voy desarrollando las dos y ahí en el camino veo. Teniendo en cuenta, por eso el pensamiento crítico y la solución de problemas complejos a la hora de lograr efectividad en el trabajo que estamos haciendo. Acá viene algo que es clave, 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 que tiene que ver con punto seis. Resiliencia, resiliencia, tolerancia y flexibilidad. Les cuento, soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo emprendedor. De hecho, en Tips Day para Emprendedores o en Ingeniería de Espíritu Emprendedor pueden encontrar material relacionado con esto. Por lo tanto, la resiliencia, esa capacidad de reconvertirnos pese a los problemas que nos vienen o nos trae la vida en su conjunto. Las empresas, principalmente del mercado tecnológico, viven escenarios de incertidumbre y transformación constante. Las personas necesitan adoptar estrategias para garantizar la productividad y al mismo tiempo satisfacer las necesidades del mercado. Es por esto que es muy necesario adquirir las habilidades de resiliencia, tolerancia, y flexibilidad. Resiliencia, tolerancia y flexibilidad. La resiliencia se refiere a la capacidad de autocontrol y de mantenerse firme ante las dificultades. No es fácil, pero se puede. La tolerancia, por otro lado, está relacionada con el control del estrés en situaciones difíciles, como por ejemplo, al escuchar comentarios negativos o recibir noticias inesperadas que no estaban en otros planes. Finalmente, la flexibilidad es la capacidad de estar abierto a los cambios, positivos o negativos, y adaptarse a ellos. Cuanto más rápido nos adaptemos, mejor. Inteligencia emocional, 7. Otro punto débil de ese sido Rafael. De hecho, hace poquito hice una capacitación con Jessica que estuvo muy buena y me ayudó a ir aprendiendo. No es fácil. Sobre todo, una de las cosas que considero que me estaban faltando es la empatía. Pero bueno, vamos a ver qué dice el artículo. La inteligencia emocional es la competencia que se relaciona con cuatro habilidades. Las que le dije recién. Empatía, cooperación, orientación social y percepción social. Actuar con inteligencia emocional es tener actitudes empáticas. Comprender las necesidades y reacciones de otras personas y mantener una posición colaboradora. ¿Es fácil? No, pero por lo menos ya sabemos de qué se trata. También significa conectar con otras personas del equipo para conseguir resultados en grupo. Bien. Todo esto está bueno, pero hay que comunicarse. Y acá dónde viene el punto 8. Comunicación asertiva y eficiente. La buena comunicación es la clave para un ambiente organizacional saludable y productivo. Saludable y productivo. Saber presentar y argumentar ideas de manera clara y asertiva es fundamental. Yo a esto como lo he ido desarrollando y estoy casi seguro que me falta todavía. Gracias a una persona que en un momento me dijo, Cecilio, vos sabes mucho. Pero una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Hice un profesorado. Es profesorado de disciplinas industriales. Y ahí certifique realmente que hay todo un arte, ciencia, técnica a la hora de enseñar. Nada más. La dejo picando. Punto 9. Aprendizaje continuo. Algunos dicen, bueno, voy a hacer estudios de nivel superior. Como para aprender. Y empezar a trabajar. Y sí, está bueno. Pero lo que charlo con mis alumnos en la facultad es la siguiente, ¿no? Una de las cosas que aprendemos en la ingeniería es que adquirimos la capacidad de aprender a aprender. Y eso es fundamental. Muchas veces salimos de la universidad pensando que no sabemos nada. Porque nos encontramos con un mundo que no es el mismo que nos enseñaron en la facultad. Pero ¿sabes qué pasa? Hay un problema. Todas las realidades empresariales son diferentes. Todas. Sí puede haber cosas en común. Y ahí es donde decimos la capacidad de aprender. El aprendizaje continuo. Vamos a hablar un poquito. Como profesionales, nuestro aprendizaje no termina de agradarnos. Es más, se podría decir que ahí recién comienza. Una de las cosas que sentimos al comenzar a trabajar es que no sabemos nada. Pero esto no es así. Durante muchos años de formación formal hemos adquirido muchos conocimientos y principalmente la capacidad de aprender a aprender. Esto nos habilita a enfrentar y resolver problemas nuevos. Debemos mantener nuestra capacidad de aprendizaje. Se podría decir para toda la vida. Esto debe ser un hábito. Y con respecto al hábito, un error que he cometido personalmente y que hoy por hoy estoy aprendiendo a mejorarlo. Es que es aprender, aprender, aprender. ¿Para qué? Bien. Ejemplo. Arrancamos viendo las habilidades que decía. Pensamiento crítico. Resolución de problemas complejos. A ver. Nos plantean un problema complejo. Decimos, los conocimientos para ese problema los tenemos. Pará, pará, pará. Algunos. Otros no. ¿Qué me falta aprender? Esto. Ok. Lo aprendo. ¿Pero cómo? Pensamiento crítico. Pensamiento analítico. Hago un curso para eso. Me capacito a través de tutoriales. Estudio y pongo en práctica. Ejemplo concreto. Les cuento que ayer me tiraron un problema. Antes de ayer. Me dijeron, Cecilio, te gustaría hacer esto. Y mirá, a mí aprender me encanta. O sea, que no hay problema. Bueno. Sabía de qué se trataba. Y en una hora, más o menos, comprendí lo que me estaban pidiendo. ¿Llegué al punto de 100% de lo que quería lograr? No. Pero bueno, sé que ahí adentro de mi equipo hay gente que sabe más de ciertas cosas. Entonces, bueno, a esa persona le voy a pedir una ayuda. Bárbaro. El aprendizaje continuo no significa solo tomar cursos. Significa leer sobre diferentes temas. Mirar videos. Escuchar podcasts. Navegar a través de diferentes áreas. Probar nuevas habilidades y poner esos conocimientos en práctica. Escuchar podcasts. Esto que estamos haciendo es un podcast. Ah, sí, es cierto, Cecilio. Ok. Bárbaro. En este contexto, el aprendizaje continuo sobre el terreno es importante para impulsar la capacidad de innovación en nuestros ámbitos de trabajo. Lo leo de vuelta. El aprendizaje continuo sobre el terreno es importante para impulsar la capacidad de innovación en nuestros ámbitos de trabajo. Lo que les había dicho recién. ¿Qué aprender? ¿Qué no aprender? ¿En qué aprender? ¿En qué enfocarme? Hay mucho por aprender. Pero es impresionante lo que hay que aprender. ¿Pero en qué? Bueno. Lo que sirva para nuestro trabajo. Sí, cuanto más desarrollen sus conocimientos, mayor se da la probabilidad de que lleven a la práctica estos conceptos. Sin embargo, el aprendizaje continuo también es importante cuando hablamos de un mercado sobrecalentado, con rotación y escasez de talento. Por último, habilidades digitales. Una cosa está clara. Ni siquiera es el momento en que la tecnología retrocede. Esta frase me hizo pensar. Ni siquiera es el momento en que la tecnología retrocede. No, todo lo contrario. La tecnología crece a pasos agigantados. Todos los días vemos cosas nuevas. Inteligencia artificial. ¡Chan! Por lo contrario, las elecciones tecnológicas se dan con fuerza en todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos. ¿Qué hacemos? ¿Nos resistimos? ¿O las adoptamos? Es parte del aprendizaje continuo. No queda otra. Llega un momento en el cual yo digo, ¡qué lindo esto! Estoy aprendiendo todos los días. El otro día le decía a una persona muy querida. La mente es un músculo. Al principio, por ejemplo, cuesta hacerla entrar en funcionamiento. Pero una vez que entró en funcionamiento, esto es mucho más permeable. Como resultado, las personas también necesitan más que nunca desarrollar habilidades digitales. Incluidas las personas que no trabajan directamente en una empresa del área de tecnología. Abogados. Emprendedores turísticos. Bueno, el abogado sí, porque está todo el tiempo con la computadora, ¿no? Pero el emprendedor turístico, por ahí nos puede llegar a contar en qué les puede ayudar. Pero creo que para la parte de comunicación, publicidad, el contacto con sus clientes y todo lo demás es fundamental. Esto significa mantenerse constantemente actualizado con respecto a los principales productos y lanzamientos tecnológicos del mercado. Les cuento que dentro de los podcasts de Ingeniería y Espíritu Emprendedor, una charla con Tomás Pando, él habla muy bien sobre todos estos puntos. Bueno, habla muy bien sobre todos estos puntos. No, porque hay muchísimas más de lo que dice él. Pero está muy buena la charla con él. Él se enfoca en eso y nos cuenta cuáles son las que utiliza. Vamos. Las skills digitales. Skills, capacidades. Comprende la capacidad de trabajar con herramientas y software de las rutinas de trabajo. Quizás todo esto parezca muy difícil de lograr. Pero hay buena noticia. Lograrlo es posible. Hoy trabajaremos muy, muy concentradamente en esto. Yo ya hablé. Espero que estén escuchando esto y lo escuchen antes de ir a la charla. Cosas de ya estar mentalizados. Y contarles lo siguiente. Vamos a tener a María Fabiana Gautos. Ella es contadora pública nacional. Tiene una maestría muy, muy avanzada en administración de negocios. Y actualmente, bueno, ya el año pasado se recibió el coach ontológica. Y actualmente está siendo coach ontológico organizacional. Vayamos con ganas de aprender, de disfrutar, de crecer. De hacer camaradería, camaradería. Conocer a otras personas, conocer, nos dámnos a conocer. Y por sobre todas las cosas, de disfrutar. A la Corporación del Desarrollo Codego. Desde Estela Minio. Como presidenta actual. Liz Cartier, como encargada del área de educación. Darles las gracias por estos momentos. Y a ustedes decirles lo siguiente. Que hay diferentes formas de aprender. Y una de las mejores formas de aprender es enseñando. Cuando enseñamos, crecemos. Fijamos conocimientos. Y eso es un poco lo que hacemos. Nada. Muchas gracias. Felicidades. Nos vemos por la tarde. Viendo habilidades profesionales fundamentales. Bye, bye.